En todas las ocasiones lo han ponchado, suplicándole y todo. Es un tema aquí entre Mayence y yo, y simplemente es algo muy, digámoslo así, personal, un poco privado. Yo quiero, Mayence, que usted me cuente cómo está la situación entre el padre de su última hija y usted. Bien, con él todo bien, gracias a Dios. No tengo ningún problema. Porque por mucho tiempo generaron bastante polémica. Usted salía hablando, él también, se tiraron dardos, dardos vinieron, dardos se fueron y dardos los mataron. Hasta golpe dijeron que se habían dado. A ver, entonces no estamos hablando del papá de mi última hija, estamos hablando de Nava, ¿cierto? Oh, no sé, usted es la que está con la palabra en la boca. ¿Sabes qué? Ese es un tema del cual yo creo que se convierte muy trillado porque ya mi vida ha tomado otro rumbo. Tiene otras cosas, tiene otra forma, tiene otro color. Es más, yo misma tengo una forma más redondita que me encanta verme así. Entonces hablar de él como que, no, me da pereza. Te da pereza. No andan bien las cosas. Cuento viejo. Es que, no, imagínate, pobre hombre, ya tiene que vivir con el fantasma del ex marido D y seguirlo nombrando. No, o sea, él ya quiere crecer con su propio nombre y está muy bien y traerlo a colación en una cosa de estas. No, porque este es lo suyo, ¿me entiendes? Entonces es periódico del ayer Jorge Luis Navas en tu vida, Miguelina. Hablemos entonces del que reina actualmente. ¿Quién es? ¿Perdón? Pero, pero, pero antes de cambiar de tema Jorge Luis Navas, hace poco nos dio una entrevista y nos dijo que la relación entre ustedes estaba bien, que llevaba con una relación de padres y que incluso tú te llevas bien con su nueva pareja. ¿Esto es real, Mayensi? Yo creo que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dios mío! Yo tengo una muy buena relación con él, con quienes me llevo mucho mejor todavía es con su señor papá, con quien mi hija pues se queda también en casa de ellos, no tengo ningún problema, Jorge cuando quiere la ver, o sea, ya tengo una relación bien, ¿me entiendes? Pero él hablaba de la relación también con la actual pareja de él, decía que se llevaba muy bien, que es más hasta conversan por teléfono, cosas relacionadas a la bebé y todo el tema, ¿es cierto esto? No, miren, en cuanto a su parte sentimental de él, yo la respeto muchísimo porque eso ya no me compete a mí, ¿me entiendes? Pero de ahí que yo me lleve bien con la pareja de él, realmente no, realmente no. O sea, está mintiendo ahí Jorge Luis. No tengo ningún problema con ella, pero tampoco es que somos las grandes amigas, ¡ay, amiguis, ni aña de pierdo! Es que usted no tiene nada que hablar con ella. Exacto, no, tampoco, o sea, no. O ella sí tiene cosas que hablar contigo. Tampoco. Pero Mayensi, ¿qué te quedó de tu ex relación con Jorge Luis Navas? ¿Perdón? ¿Qué te quedó? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué recuerdos guardas de tu ex relación con Jorge Luis Navas? ¿Sabes qué? Es la primera vez y eres la primera persona que me hace una pregunta tan coherente y tan sensata porque es lo que siempre he querido responder. ¿Qué me quedó de mi experiencia con él? Me quedaron cosas muy bonitas porque como papá ha sido un excelente papá con su hija, no puedo negarlo. También tengo experiencias de las cuales ya aprendí que no debo de cometer a futuro con la persona que venga a futuro porque por la actualidad prefiero estar como estoy, sanita de mi corazón. No tengo ningún problema con nadie. Son cosas que marcan mi vida, marcaron muchísimo mi vida, más que cualquier otra relación, créeme, marcó muchísimo. Trato de quedarme con las buenas cosas que yo viví con él porque si yo me pongo a recordar las malas cosas que yo viví con él, a lo mejor mi corazón se alimentaría de más odio, de más rencor. Y eso es lo que yo no quiero porque si yo soy una mujer que va a vivir de odio y de rencores, es lo que va a reflejar mi hija. Entonces mi hija ama a su papá y ama a su mamá. Entonces eso es lo único que a mí me quedó de experiencia con él, las buenas cosas y me queda de recuerdo eso, no volver a cometer los mismos errores que ya cometí antes. Y creo que él también ya lo aprendió, él ya sabe ahora lo que no tiene que hacer con una pareja porque lo cometió conmigo. Y sabes que son cosas que tú no vienes con una instrucción, con un manual de cómo ser feliz una mujer o cómo sobrellevar un matrimonio. Entonces ya él ya tiene la experiencia, yo creo que esta vez le irá muy bien, de verdad que yo le deseo lo mejor del mundo. Y bueno, pues de mi parte a esperar lo que Dios disponga para mi vida. Pero Mayen, si la gente se pregunta y yo también particularmente, ¿te darías una nueva oportunidad en el amor o ya estás conociendo a alguien muy especial? Mira, darme oportunidades en el amor, ¿cómo te digo? Estoy muy enfocada por ahora, yo amo a alguien, quiero a alguien, sí. Y esa persona lo sabe y punto, y eso es todo lo que quiero que la gente sepa. ¿Estás con alguien actualmente, Mayen? Actualmente no, actualmente estoy sola, estoy tranquila. Yo creo que las relaciones a veces no necesariamente tienen que ser viviendo bajo el mismo techo. Tú vives en tu casa, yo en la mila, podemos pasar más rico. O sea, Mayen, si tú quieres en la actualidad a alguien, pero no te encuentras vinculada sentimentalmente con esa persona, ¿y por qué no estarías vinculada? ¿Por qué no estaría vinculada? Porque esta persona está enfocada y yo también. Entonces estoy muy direccionada en lo que tengo ahora, que es el trío que estoy armando, que estoy ahora con mi agrupación, estoy trabajando, estoy programando mi nueva sesión de fotos, no me gusta trabajar en base a mediocridades, entonces estoy muy enfocada. Esa es la respuesta realmente. Estoy muy enfocada en trabajar, muy enfocada en producir. No pierdo mi tiempo en seguir un hombre, recoger el celular, de que si está con la una, de que si está con la otra. No, mi amor, me dolerá la cabeza y me dará fiebre y es por gusto. Yo creo que más gano haciendo plata para mantener a mis hijas que perdiendo mi tiempo. ¿Estás curada de espanto acaso, Mayence? ¿Por qué dices justamente lo de los mensajes, lo del celular? ¿Ya no quieres que te vuelva a pasar? ¿Ya lo viviste? Es que eso es algo que lo viven día a día las mujeres, todas las mujeres lo vivimos. Uno se preocupa cuando el esposo va con el celular al baño, pues, ¿cómo hablamos? Yo creo que la madurez te va dando también ese tema, mi querida Mayence. Mira, yo ya no. Mira, hoy en la actualidad, Emilio, perdónme un ratito. En la actualidad la pareja que yo tenga sabrá cómo soy y lo primero que nada, tiene que aceptarme como yo soy y yo aceptarme como soy también. Y decirle, mira, soy así, 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 así. Y no mentirse porque, ay, mi amor, mi vida. Entonces yo te amo y te voy a cocinar rico todos los días. Mentira. Y yo te voy a hacer fiel toda la vida. Ay, sí, mi amor, yo te amo. Oye, escúcheme una cosa, Mayence. A lo largo de su vida artística, muy sonada por ser una excelente cantante, incursionó en la actuación, le fue también muy bien. Pero también ha ido de la mano, de la polémica, ha habido muchas controversias, cosas que te han afectado, los dimes y diretes. Pero también unas con toques de verdad, otras con toques de mentira, algunas insinuando cosas que no son. Pero se me vino a la mente aquel video en donde se decía que era Mayence Rivera la que estaba ahí. Video que circuló por las redes sociales. ¿Cómo lo sobrellevaste? No Mayence y la artista, sino Mayence y el ser humano, la madre de familia. Bueno, ¿sabes qué? Ese fue un tema muy complicado para mí realmente porque tuve mi hija, a mi hija explicarle, a mi hija de 14 años, explicarle ciertas cosas que se dicen de mamá, que no son ciertas, que hubo una persona muy maliciosa, por venganza, lo hizo, subió algo con mi nombre para perjudicarme y que hasta la vez me dice que cualquier cosa que yo diga, pues me seguirá montando lo que más pueda. ¿Cómo lo tomé? Me afectó en un momento, ¿sabes? Porque fue un acoso en redes sociales, única. De P a Z no me bajaban. Y eso fue una cosa para mí, no traumante, porque sería ya ponerme en un papel de víctima. Y víctima no soy, ¿ok? Víctima para nada. Soy responsable de mis actos y eso es lo que estoy asumiendo ahora. Fue un acoso, mira, terrible. Y mi Instagram, mensajes, fotos, totalmente de un calibre que si yo te lo contaría, o sea, te quedas abrumado con tanta información que llegaba a mi Instagram. En un minuto tenía 200 solicitudes para aceptar a personas para que puedan ver mi perfil. En un minuto, imagínate cuánto tuve en un mes. De 17 mil seguidores subí a 50. Y no era yo. Sin embargo, fui víctima de que era persona, ahí sí, por venganza. No, no fui víctima de esa persona, fui víctima de su odio, de su rencor, de todo lo que tiene en su cabecita loca. Pero en todo caso, lo tomo muy tranquila ahora. Me preguntan, digo, no, la verdad es que no era yo, pero si suben otros, me van a subir los seguidores en Instagram. Y ya están juntos, o sea, no hay nada más que hacer. Mayency, tú sabes que los años pasan y tus hijas van a ir creciendo. ¿En algún momento ellas han de tener el valor para preguntarte, mamá, eres tú la del video? ¿Tú tienes una respuesta para cuando llegue ese día? ¿O estás preparada para cuando ellas te hagan esta pregunta? Mis hijas saben lo que es bueno y mis hijas saben lo que es malo. Mis hijas saben lo que es un acto sexual y lo que es un acto de violencia y hasta una violación. Mis hijas lo saben absolutamente todo. Yo creo que si mis hijas, las más pequeñas, en un futuro lo verían, dirían, bueno, ¿qué pasó aquí? Y yo les respondería, bueno, mi amor, esta no soy yo, pero es un acto tan normal que lo hace todo el mundo. Con la diferencia es que hubo alguien que lo subió con mi nombre. Punto. Mayency, pero dos veces en las dos respuestas que has dado, das como a notarte que sabes quién es la persona que subió el video. La pregunta es, ¿por qué si eres tan sincera y tan frontal como se te ha caracterizado, no has soltado el nombre? ¿Acaso fue un ex tuyo? Mira, si no he soltado el nombre es porque hay una gran diferencia entre él y yo. El que es que él es una persona ignorante, llena de odio y yo no. ¿A él no le importa destruir mi familia? A mí sí me importa mucho destruir la suya. ¿Acaso él te acusaría de otras cosas o tendría otros videos que mostrar de pronto? Me puede acusar de misa, como cualquier persona. Es más, yo mañana cojo una foto de Silvana, perdón, de cualquier persona que se parezca a Silvana y digo, Silvana Torres haciendo esto, este otro, o de Emilio, qué sé yo, y me invento un cuento. Oye, pero ¿fue un ex tuyo? El silencio de Mayence, pero ya lo acaba de confirmar, ha sido un ex quien subió ese video. Qué terrible, la verdad. Ese video. Como te digo, en la actualidad tengo mi corazón limpio, tengo mi corazón sano y no tengo rencor ni para él ni para nadie, o sea, para ninguna persona. Gracias a Dios me llevo bien con los papás de mis hijas, ellos me han respaldado en todo sentido, ellos me han dicho, bueno, Mayence, aquí estamos para apoyarte en lo que sea de apoyarte y nada, o sea, no tengo ningún problema con aquello. No, Mayence, siempre he admirado tu talento, pero hoy aún más tu fortaleza y la madurez, porque sé que no es un tema fácil, sé que es un tema que te afectó de sobremanera, sin embargo, lo manejas como te ha caracterizado siempre, con esa madurez y frontalidad. Pero continuamos con muchísimo más y Mayence mencionó a Michelle Álvarez al inicio.